¿Dónde vamos con esta historia y el humo en las islas, las quemas? ¿Qué solución le vamos a encontrar? ¿Qué pensás vos? Creo que el gobierno de Entre Ríos tiene que actuar rápidamente. También creo que se tiene que aprobar de manera urgente. Esto tiene que ser una emergencia nacional, la ley de modales. Establecer criterios jurídicos sumamente inequívocos para terminar con la quema de pagina y votar esa prohibida con una resolución judicial y, sin embargo, lo siguen haciendo. Y además, yo te digo sin crema, yo creo que además de poner preso a los responsables, hay que establecer multas sumamente gravosas para los propietarios económicos, me parece. No sumamente gravosas para los propietarios que para mí en este tipo de quemas, pero además necesitamos la intervención activa del gobernador de Entre Ríos, sin duda. Mario, vos como Presidenta del Consejo, junto a Pablo Javkin, ¿pudieron comunicarse con el gobernador de Entre Ríos, charlar sobre el tema? ¿Qué devolución les hace él? ¿Qué dice él de esta historia? Yo la verdad que no me pude comunicar, pero sí lo hemos hecho institucionalmente a partir de mandarle vía oficial todas las iniciativas, ordenanzas y decretos que hemos aprobado, prohibiendo la quema de pastistrales, pidiéndole intervención, los propietarios, una serie de declaraciones y ordenanzas que las hemos enviado oficialmente sin ninguna respuesta. Sé que obviamente el intendente ha estado dialogando con él y con el gobernador, pero que hasta que Nación no apruebe a partir del Congreso una ley de humedales, eso va a ser muy difícil de resolver, porque hasta que una resolución judicial se siguen quemando. Mario, para entender, ¿qué es la ley de humedales? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ganaríamos con eso? Es establecer un criterio geográfico que es bastante amplio, que se establece como... Hay varias, en realidad, iniciativas, ¿no? Como un parque nacional, como reserva nacional, en donde se protege a la flora y la fauna de las islas, y sin que esto va a ser desnudo, a lo mejor es generar un espacio propicio para la ganadería sustentable. Pero es establecer criterios jurídicos que nos permitan a nivel nacional proteger a las islas, a su fruta y a su fauna y proteger la salud de los rosalinos, ¿no? Parece hasta una provocación lo que pasó ayer, lo que pasó anoche. Que no te quepa ninguna duda que es una provocación. Ya lo tomamos así.